¡Muy buena gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo capítulo de segunda temporada Mundo Viviente. Ya estamos en el episodio 6. Me ha llegado un correo de Logan de que está desesperado, esperando a que lleguemos al fuerte de terminación, que es el fuerte que está en Paramos Argentos. El primero, ¿no? El fuerte base del pacto. Y que bueno, que por favor lleguemos porque está hasta lo huevo de las dos acompañantes que tiene, ¿vale? Así que ya no vamos directo con eso. Pero antes, como siempre, recordad seguirme en las redes sociales para estar atentos a todo aquello que voy subiendo y todo, todo, todo lo que voy difundiendo y toda mi locura, ¿vale? Así que con la misma abrimos el mapa y nos vamos directo a los Paramos Argentos. Ahí mismo. Ahí está. Y a ver qué acontece, gente. Pues va muy bien la historia, ¿eh? O sea, se ha puesto muy dinámica, con muchas ganas en estos últimos capítulos que hemos hecho. Y bueno, supongo que ahora será uno introductorio, como siempre, será cortito. Entiendo, ¿eh? Quizá me estoy equivocando. Y después, bueno, lo que los dioses quieran. Bueno, entramos. Y a ver qué... qué sucede. ¿Qué quiere Logan? ¿Por qué está tan así? Sus acompañantes ¿Por qué están tan pesadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, vamos a estar dando en cargar, ¿eh? Ahí va. Aquello que me habéis preguntado por el tema de servidores. No sé por qué lo servido de ArenaNet. No están funcionando tan bien. Cálculo, bueno, y eso hemos hablado en game con alguna gente de los clanes. Que es probable que como están haciendo modificaciones para la expansión, ¿no? De Path of Fire, que estará un poquito más de un mes, de aquí a un poco más de un mes, el 22 de septiembre. Claro, están preparando a los servidores o, no sé, modificando el data center, yo qué sé. Y eso está hecho, está haciendo que se demore en algunas cosas, o que directamente te eche el juego, como no sucedió en el capítulo anterior. Vale. Bueno, es que tiene dos acompañantes interesantes también, ¿eh? La Airy y la Kite sigue. A ver quién. Esta es una culo inquieto y esta es una toca huevo. Bueno, vamos a hablar con Logan. ¿Qué quieres, Logan? Me alegra que vengas con nosotros. ¿Reisiste mi correo? Pues sí. Sobre eso, verás, he tenido que decir a... He venido a decirte que quizá no pueda luchar con vosotros. ¿Qué? Pero si tú sola eres el 74.3% de nuestra fuerza. Qué exageración. Me alegra que al fin os dais cuenta. Me alegra ver que las batallas recientes no han afectado tu modestia. Bueno, ¿por qué no puedes venir con nosotros? Se me ha encomendado una misión que no puedo rechazar. ¿Qué dices? Ya somos uno menos sin Redlock. Debéis jurar que guardaréis silencio. Esto no puede salir de aquí. Creo que hablan un nombre de todos cuando digo que podemos guardar tu secreto. ¿De qué se trata? El árbol pálido me concedió una visión importante. Clint dejó un huevo. ¿Un huevo dragón? ¿Dónde? Es una historia muy larga, pero estaba en su guarida. He estado ahí y lo he comprobado. ¿Has estado ocupada? ¿Qué ha pasado con el huevo? Un maestro de sefirita se lo llevó para ponerlo a salvo. Ah, te entiendo. Tu visión. El árbol pálido quiere que encuentres y protejas el huevo. ¿Con el accidente temes que este maestro esté en peligro? Sí. También vi un lugar dorado. Creo que lo está llevando hacia allí. Si es listo, habrá sobrevido hasta ahora, pero en este momento se encuentra en terreno peligroso. ¿Entendéis por qué tengo que hacer esto antes de que ir con vosotros, verdad? Una cría de dragón puede convertirse en un enemigo si crece en mala compañía. Está claro de salvarla. Si se convirtiera en aliada de Tyria, podría cambiar el curso de la historia. Acá ya nos va introduciendo algo hablando de la expansión de Path of Fire, ¿eh? Eso es justo lo que estaba pensando. Lo siento, me encantaría quedarme aquí y prepararme. Pero Glyn nunca mencionó que tuviera un huevo. Yo habría... No pasa nada. Hubo gente que lo protegió. Y ahora me tiene a mí también. ¿Me dejas con la boca abierta? ¿Un huevo dragón? Volverás cuando acabes, ¿verdad? Puede que no salgamos de inmediato. No estoy segura de cuándo regresaré. Vale. Tenemos que unirnos con... Hostia, que aquí no hay enpleñador. Ha sido precioso. Ojalá lo hubieras podido ver. Todo era cristal y arcoiris. Hemos visto reminiscencia de cuando el maestro de la paz estaba allí. Cogió un huevo del nido. ¿Un huevo de dragón? Ahora todo tiene sentido. El maestro de la paz se dio a la fuga con el huevo desde el accidente. Tenemos que encontrar a los maestros de los aspectos. Todo está relacionado con la visión de la jefa. Vale. Vamos a hablar con Marjorie. Si encontramos a los maestros de los aspectos, obtendremos pista para encontrar al maestro de la paz. Exacto. ¿Alguno de vosotros ha visto a los maestros de los aspectos? Lo siento, no han vuelto desde que se marcharon la última vez que estuviste aquí. ¿Sabes en qué dirección se fueron? No, pero seguro que Taimi sí. Voy a preguntarle. Bueno, dividámonos. Así será más fácil encontrar su rastro. Sin duda. ¿Cuál es el plan? Encontrar a los maestros de los aspectos. Encuentra su rastro y haz una señora si tienes éxito. ¿Y yo qué? Necesito que te quedes aquí por si huelen ellos o el maestro de la paz. ¿Cómo podemos ayudar a Marjorie? ¿Cómo podemos ayudar a Marjorie y yo? Reuníos con Trajan. Contarle todo lo que averiguamos en el priorato. Todo, todo. Pero no le digas nada a nadie sobre la existencia del huevo, salvo a él. Imagino que no nos interesa que eso sea dominio público. Exacto. En malas manos esa información podría ser peligrosa. Enviaré un pájaro si oímos algo. Tú haz lo mismo si te ves en apuros. Estaremos contigo en un abrir y cerrar de ojos. Oh, perdón gente, un bostecito. Eso haré. Voy a hablar con Taimi y luego ya será hora de salir. Vale. Mejor será jamás. Mejor será. Jamás te perdonaré si te fueras sin despedirte. Tened cuidado. Nos vemos pronto. Igualmente. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Taimi. Esta Taimi. Taimi. Ah. Que me pinten de naranja y me llamen Oxidito. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo dudabas? Hola. ¿Quieres conocer a Brun Escupelingotes? Brun. Esta es Revenant y Odinson. Una de las personas no es una más inteligente que conozco. Mi amiguita ha hablado muy bien de ti. Eso es saberlo. Es un honor conocerte Revenant y Odinson. He oído hablar de ti. Me sorprende que alguien tan importante saque tiempo para cuidar a Taimi. Podría decir lo mismo de ti. Gracias por ayudarla. Hemos estado aprendiendo mucho sobre porcentajes de calor y densidad del metal. ¿Qué has estado haciendo tú? Solo he venido a despedirme. Tengo que ir a buscar a los maestros de los aspectos. O cuando te marchaste se llevaron un montón de suministros y partieron al suroeste para buscar el maestro de la paz. Llevaban provisiones como si no fueran a regresar mucho tiempo. ¿Por qué los necesitas? Tengo prisa. ¿Puedes explicártelo Braham en otro momento? De acuerdo. Tan pronto como boten los barcos del pacto regresaré a la Rata Zoom para poner en práctica todos los conocimientos que me ha transmitido Brun. Me muero de ganas. Puedes contármelo cuando volvamos a vernos. Ten cuidado mientras tanto. Adiós. Vale. Gaiti. Aquí estás. Hola Gaiti. ¿Por qué me miras de esa forma? ¿Me estás siguiendo? No. Te acompaño. Estoy pensando en ir contigo para encontrar a esos maestros. Será más útil que ver todo el rato como mira. E ir a ese joven Gnor. Gnor no lo mira. Quiere algo de él. Por mucho que quiera contarlo no puede apartar los ojos de él. Quizás deberías ayudarnos a mí y a Roxanne contra los maestros de los aspectos. Tres humanos acostumbrados a ir de aquí, de acá para de allá. En naves voladoras dejarán un rastro considerable. Y si los barcos arpan sin ti, entonces no iré con ellos. Es un problema no para mí. Pues lo dicho gente de introductorio. Ya estamos preparando todo para ir a buscar a los maestros de los aspectos. Nos introduciremos directamente en la zona de Paramos Argento. Y tiene pinta que ya vamos a irnos a Valle Áurico. Así que espero os haya gustado el vídeo como siempre y nos vemos en el próximo. Que será hoy, ¿eh? Cuidaros y hasta luego. ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.